¡Como ya familia! ¡Es para comenzar el programa de la ocasión perfecta! ¡Acción, emoción, diversión, superestrellas y imperfectos españoles! ¡Nosotros somos Jerry Soto! Y por eso es como Guillemán Rodríguez, que nadie nos hable que ha comenzado el novelón de WWE! ¡Mami Una, Mami Dos y Papi! ¡Esto se pone de película! ¡En vivo, en Raw, Camino al Somerslam! Aunque aquí el calor está Candela, ¡Candela! ¡Ahí está ella, la campeona! ¡El corazón de Toffinick! Porque eso no ha variado, ¿verdad? ¡No me digas lo contrario! Mira, ya tú mentaste aquí a una Mami Uno y una Mami Dos. ¿Y no es así? ¿No es así? Oye, ¿y de verdad que cómo es que tú no tienes la mano de Rhea Ripley tatuada en la cara todavía? Mira, y digo del pescozón que te va a dar, por favor. Ella está demasiado ocupada en sus asuntos personales. Ahora es que se va a poner la cosa buena aquí. Ha regresado por lo que es de ella. Damas y caballeros, denle por favor la bienvenida a parte de The Judgment Day, Rhea Ripley. Y lo que es de ella, no todo es de ella. Quizás era de ella. Y aunque parece un juego de palabras, es realmente lo que está pasando. Ya sabemos lo que pasa con el juicio de los mundiales femeninos, que no es de ella. ¡Era de ella! Con respecto al sucio, ahí la cosa me queda con punto suspensivo. Hablando del sucio, sí, la cosa está medio turbia. ¿Y acaso The Judgment Day era de ella también? Bien, ahora, Steve Morgan, según tú, ¿es parte integral del día del juicio o eso sigue tocándole más? Bueno, si nos ponemos a pensar que los ayudó a ganar los campeonatos de pareja nuevamente, y si ponemos a ver todo lo que le ha regalado la campeona mundial a la clase club de The Judgment Day, ¡Mami 2 está más productiva que Mami 1! Oye, tú seras chistoso, chico. Te escuchan las cosas que dices. ¡Déjame expresarme! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Va a comenzar la novela! ¡Es variable! Usted sonríe, pero... ¡Monday Night Raw! ¡Monday Night Raw! ¡Mami es home! ¡Mami es en casa! ¡Mami es en casa!